Nuevamente, las bestias del infinito de México, de Leo, de Alaska Dame las locas, pierdes y cantando de ayer Aterrizando a la tierra, a mi esfera Que me den tequila y alcohol, al rojo vivo y sin menstruador D-Wars, Demencia D-Wars, no mames wait D-Wars, Demencia D-Wars No mames wait D-Wars, Demencia D-Wars De esacidial estar tal, tal pasando Yo a verdad estoy saltando, yo a verdad estar brincando Ke ses Aguero me haigtADkozando kamu la mame, mami, esa longa, esa pincera, esa escoria Con mi móvil, mi móvil, mi móvil, mi pesura, tala matriz de tu cuerpo, mi vida Que chuga, tu pornis, la rapata La bestia otra vez Y vos, emencia, y vos, no mames, wey, y vos, emencia, y vos Y vos, emencia, y vos, no mames, wey, y vos, emencia, y vos Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya Así, así, así Chocolates Así, así, así Pechuga Así, así, así Hijo cornis Así, 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 así